... Aquí están entonces Carlos Aníbal Baris, primera guitarra, 18 años Ricardo Polichila, con trabajo, 20 años Carlos Alberto Vera, batería, 19 años Y Luisa Angrisani, segunda guitarra, 16 años El tema de su triunfo ya está en el aire Ah, yeah, you the lonely as I know Ah, yeah, you the lonely as I know ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!